Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y seguimos completando las misiones de mundo de Fontaine de la zona de condado de Instituto de Ciencias de Fontaine y el condado Lifei. Bien, vamos a ver qué misión nos queda y es la de una carta. Para desbloquear esta misión necesitamos haber cumplido una serie de requisitos, una serie de misiones que son las de entreborradores, mera burocracia y ahora el sello. Tendréis el link en la descripción, lo hice solamente en un vídeo. Estas tres misiones que prácticamente son diálogo tras diálogo y también como requisito de... Estas las hicimos en la 4.0 y en la 4.1 nos salió la de... A ver que la encuentre yo... Lo bueno se hace, esperad, búsqueda para... Vestigios de un pasado prometedor. Esta de aquí, que también tendréis el link en la descripción. Vale, una vez tenemos esto completado, nos saldrá automáticamente la misión de una carta, que es esta de aquí. Vale. A mí me saltó un diálogo en el nuevo Instituto de Ciencias de Fontaine, aquí, que es el primer diálogo que completamos en esta misión. Es decir, desbloquear la misión, venís aquí y os saltará un diálogo. Yo estaba haciendo la de haces de luces y justamente tenía que ir a esta zona. Bueno, os dejo con el fragmento del vídeo, aunque es un diálogo con este, este tipo, Jusel y con Iaune, que salía en las misiones de entreborradores, mera burocracia, esta de los diálogos. Este mismo nos sirve y nos marca esa zona. Vale. Nos marca por aquí la misión y... Al cruzar por ahí ya sale todo el diálogo. Y una vez acabado el diálogo de esta primera parte, nos manda que vayamos a esta ubicación con la estatua de los 7. Dirígete al parque conmemorativo de Marian. Tenemos que pelear contra los megabots. Y queda este de aquí solo. Vale. Y nos salta el diálogo otra vez con Iaune. Una vez finalizado este diálogo, nos pide que vayamos al salón con este teletransporte también. Salón académico. Nos marca este punto. Toma imágenes de los alrededores y entregáselas a Iaune. Vale. Pues vamos a entrar por aquí, que se puede entrar. Siguiendo este camino. Y esto está destruido, así que se puede acceder muy fácil. Nos colocaremos en este punto para hacer la foto. A ver... Vale. Aquí. Tomar foto y... Objetivo ajustado en el ángulo correcto. A ver... Y nos pide ahora más fotos. Vale, vale, vale. Tranquilo. Yo estaba haciendo fotos. A ver... Tenemos esta de aquí en nuestro inventario seguramente. A ver... Baja por aquí. Imagen del salón académico. Hablamos con Iaune. Espérate. No, no. Ahora no te escondas. Te vas a pillar. Pillaste. A ver... Hablamos con Iaune. Le entregamos la foto. Y nos pide que vayamos al departamento externo de auditoría. Utilizando la estatua de los siete. Vale. Abajo nos marca. En esta ya estuvimos para la misión de... Que os he dicho. Aquí desbloqueamos la misión principal de vestigios. Tener un amigo tonto es agotador. Y bueno, esta misión no tiene protogema. Creo que se han olvidado de ponerlas. Pero lo que sí que tiene es recompensa de reputación, como habéis visto antes. Así que bueno, yo ya doy por finalizadas todas las misiones de mundo por ahora de esta zona de Fontaine porque en esta versión 4.1 ya no tenemos más. Sí que tenemos estas dos. Una carta. Que son misión de Arconte porque nos da 100 puntos. Que la tengo que hacer. No lo sé. Ya será lo próximo que suba. Así que nada. Si os ha servido, dejadme. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faith is. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faith is. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vote.